Estamos en un taller de lactancia. Se trata de un grupo de apoyo madre a madre. Pero hoy es un poco especial. Han abierto sus puertas a profesionales sanitarios para compartir experiencias e inquietudes. Como vienen también las mamás, también nos parece interesante que las madres escuchen la experiencia de los sanitarios y que luego esos sanitarios también escuchen las inquietudes y las dudas y los problemas de las mamás que puedan venir ese día. Pero también cabe un poco de reivindicación. La formación que reciben es muy poca, son muy poquitas horas las que pueden recibir en cuestiones de lactancia. Entonces también hay una labor pendiente por hacer. No es únicamente un criterio individual de que una persona no esté suficientemente formada, sino que hay una falta de compromiso político, una falta de formación desde las universidades, etc. Se nota que cada vez se está haciendo más. Sí que es verdad que ha habido unos años en los que la lactancia materna ha estado muy apartada, pero ya llevamos años que se nota que a nivel sanitario se está trabajando, aunque da mucho trabajo por hacer, pero sí que es verdad que cada vez hay más gente preparada y concienciada con el tema. El debate queda abierto y las profesionales también han reconocido la gran labor de estos grupos, ayudando a las madres que tienen problemas para dar de mamar a sus hijos. Yo hasta ahora había sido toda la teoría y la práctica con las mujeres, pero es verdad que en el parinterio no tengo ni los problemas, porque todos los niños se cogen y si sales a la planta ya ves algo, pero es verdad que en el hospital los problemas no se detectan. Con un problema, una grieta por una mala posición, un mal agarre, una grieta que luego se infectó y me entró una bacteria, entonces se hizo mastitis, y entonces a raíz de ahí se me complicó muchísimo la lactancia. La lactancia, mastitis, ingurgitación o congestión mamaria, problemas de agarre, grietas, dudas sobre la alimentación complementaria, son problemas a los que se enfrentan muchas madres. Algunas tiran la toalla, pero otras lo tienen muy claro. Es que yo durante mi embarazo, o incluso ahora cuando me ven con el niño y tal, que la gente dice, ¿le vas a dar pecho o le estás dando pecho? Y claro, yo digo, claro, porque es que yo lo tengo tan integrado que es que para mí no había otra opción, o sea, lo tenía clarísimo. Y asociaciones como esta siempre están ahí para echar una mano.